El espacio de la entrevista lo dedicamos a tratar algunas temáticas políticas, económicas, sociales o culturales. Es por eso que hoy hemos invitado al estudio a Miguel Leone, dirigente del Partido Socialista, pero también militante por los derechos humanos. Muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno Miguel, como lo planteamos anteriormente, se cumple un mes que estamos preguntando por Santiago Maldonado y no obtenemos respuestas. ¿Qué opina al respecto? Sí, la verdad que es un conjunto de incertidumbres que tienen en vilo a este país, con lo que significa la palabra y la figura del desaparecido. Ya no solamente en Argentina, sino en el mundo. Ya se están preguntando. Hoy, casualmente, bueno, estaba viendo un poco la figura de Noam Chonky en Estados Unidos, planteando también y preguntándose dónde está Santiago Maldonado. Y lo que nos venimos preguntando todos y la incertidumbre en función de que no hay respuestas, no hay avances en las investigaciones. Lo que constantemente dicen las personas responsables, dicen que están abiertas todas las hipótesis. O sea, prácticamente nada. Entonces, a un mes nos encontramos con muchísimas incertidumbres. Y reitero, con el dolor que es para la Argentina hablar nuevamente de un desaparecido. Todos nos preguntamos por Santiago, no obtenemos respuestas, ya se cumple un mes. Y por parte del gobierno plantean la posibilidad de que se haya escapado por su propia cuenta. ¿Cuál es la versión que creemos? Y a mí me parece que un gobierno serio no puede estar manejándose por versiones o cuestiones. Quizás eso lo puede llegar a decir, no sé, mi vecina, o lo puede llegar a estar diciendo cualquier persona. Pero un gobierno que tiene como responsabilidad el funcionamiento de las instituciones, me parece que tiene que manejarse con un poquito más de seriedad. A mi criterio, una ministra que realmente se manejase con criterios serios, tendría que estar instalada en el sur, viviendo ahí y llevando ella al frente la investigación, poniendo en su lugar a los que son los gendarmes, a los que actúan, demostrando que realmente tienen ganas de resolver esta situación. Bueno, uno, la verdad que no entiende por qué no lo hacen, porque en realidad lo que están sembrando en la Argentina, quizás el objetivo de ellos puede llegar a ser ese, ¿no? Sembrar lo que están logrando, que es miedo, que es dolor, que es remitirnos a la etapa más oscura de nuestro país, ¿no? Justamente en un país que tenemos un pasado que nos condena y que obviamente en la actualidad somos muy sensibles a los derechos humanos, ¿crees que volvemos a una de las peores épocas que ha tenido este país, que hay un retroceso en materia de derechos humanos, que hoy estemos hablando de esto, de la desaparición de una persona? Bueno, Santiago Maldonado, para contextualizarlo un poco, Santiago Maldonado se encontraba en el sur, acompañando a miembros del pueblo mapuche, justamente denunciando una violación a un derecho humano, que es la apropiación de las tierras de parte de Lewis a los pueblos originarios. O sea, ya partiendo del motivo por el cual estaba ahí Santiago Maldonado, ya estamos hablando de una violación a un derecho humano terrible y que nunca en nuestro país se tomó como tenía que ser, que es el tema de la redistribución de las tierras. Por empezar, o sea, Argentina es deuda constante en materia de respuesta a derechos humanos. Si a todo eso le sumamos esta situación, la verdad que duele, lamentablemente, que Argentina vuelva a hacer propaganda en el mundo con un nuevo desaparecido. Y uno lamenta muchísimo y le duele muchísimo la poca seriedad que desde algunos sectores se le está dando. Quizás la poca seriedad que en otras épocas también algunos sectores tomaron con sorna o con burla o callaron, ¿no? Por eso, sinceramente, sí, creo que hay cosas que se están repitiendo. Quizás no se dejaron de repetir nunca, como es la complicidad mediática, el querer tapar algunas cuestiones, el querer justificar una cosa con la otra, ¿no? Entonces, es toda una mezcla de incertidumbres porque no hay un Estado realmente que esté llevando adelante las cosas como corresponden, ¿no? Y cómo cree que estamos ante los ojos del mundo teniendo en cuenta que si uno hace un repaso por los titulares de los diarios en estos días, a nivel internacional la noticia era que miles de personas se manifestaron buscando a Santiago. Y en los diarios locales hicieron foco, obviamente, en el caos que hubo en la manifestación de Buenos Aires. ¿Cómo estamos ante los ojos del mundo? Y, a ver, por lo general, Argentina se ha caracterizado un poco por eso, por grupos mediáticos que, lógicamente, intentan tapar las cuestiones, intentan cambiar los nombres, intentan, de alguna forma, amortizar un poco la realidad social que se está viviendo, lógicamente, por intereses, por dinero que debe haber, ¿no?, a los grandes medios. Y, justamente, en el resto del mundo, lo que se intenta reflejar, lo que se intenta decir es lo que está ocurriendo. Hago un paralelismo. En la época de la dictadura argentina, si vos te pones a revisar en los libros, bueno, uno de los países que más colaboró con una campaña muy fuerte fue Italia. Hay imágenes de Mafalda teniendo dibujitos, teniendo en la mano volantes, donde dice la democracia, y están escritos en italiano, porque ellos le hacían hacer la propaganda en italiano. Digamos, en el afuera se trabajó muchísimo para que Argentina volviese a tener democracia, ¿no? Y teniendo en cuenta que, en Río Cuarto, la manifestación fue pacífica, en Buenos Aires comenzó siendo pacífica, y luego terminó, justamente, con un ataque entre los ciudadanos y la policía, una represión policial. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo fue esta represión? A ver, hay varias cuestiones. Primero, es terrible que de la única forma que los gobiernos respondan a las manifestaciones sociales sean la represión. Yo me pregunto, ¿por qué los funcionarios del gobierno, si tanto buscan a Santiago Maldonado, ¿por qué no estaban acompañando a la gente y por qué no fueron a manifestarse junto con la gente? Ellos tendrían que haber estado ahí. Los funcionarios del gobierno, las ministras, el presidente, tienen que ser los primeros que tienen que estar ahí adelante llevando las pancartas. Si realmente tienen las intenciones que tienen y no ven a los manifestantes desde la afuera. Entonces, me parece que hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía. Hay hipocresía de los medios de comunicación, que mostraban gente agrediendo y cuestiones así. Y bueno, después esos pibes estaban juntos, eran gente infiltrada. A ver, tampoco la ministra Bullrich, haciendo estas maniobras, no está descubriendo la pólvora. ¿Pero crees que pudo haber sido una estrategia política? Teniendo en cuenta que nuestro país está tan sensible en derechos humanos que le puede jugar totalmente en contra, obviamente, al gobierno que haya represión, una batalla campal en Buenos Aires y encima cuando estamos manifestando por un desaparecido. Sí, pero yo creo que es más fuerte. A ver, el gobierno necesitaba tapar una manifestación tan tranquila, con consignas puntuales, sin insultos. Me parece que no le iban a dar el lujo a la ciudadanía de manifestarse pacíficamente y lógicamente que necesitaban darle un mensaje a un sector de la clase social que justamente repudia todo lo que tenga impregnado la palabra derechos humanos. Y bueno, llevaron adelante una práctica que es histórica, el tema de los infiltrados. Yo en manifestaciones acá en Río Cuarto he visto gente infiltrada, que le hemos identificado. Así que la ministra Bullrich no descubrió nada nuevo. Sí es lamentable, vuelvo a reiterarte, como desde que comenzamos a charlar, que pasen los gobiernos y no surjan otra forma de responder a las demandas sociales. Porque hoy fue la manifestación por sentido mal donado y se reprimió, fue a los docentes y se los reprimió. Se ha reprimido a trabajadores, se ha reprimido a despedidos. Entonces constantemente la única respuesta para el control social es la represión. Entonces como sociedad creo que realmente hay ahí un problema de discutir y de ver cuáles son las funciones realmente de las fuerzas de seguridad. Si no, estamos mal, me parece. Bueno Miguel, entonces dejamos abierta la reflexión, seguiremos buscando respuestas. Por nuestra parte te agradecemos mucho que estés acá. No, a ustedes muchas gracias por invitarme. Y bueno, todos seguimos preguntándonos dónde está Santiago Maldonado. Muchas gracias. Muchas gracias. Así pasaba la entrevista por Universidad de Informa.